¡Tranquila! Por aquí he ido, José. No, acabo de llegar al hotel con el señor Mañanero, que me va a enseñar el vídeo. Ah, que venga, que venga ella si quiere. Pero mamá, ¿cuándo he hecho yo algo sin consultarte? ¿Ver el vídeo no nos compromete absolutamente a nada? Hombre, por favor. Anda, no te preocupes, luego en cuanto acabe te llamo y te lo cuento. Un beso... pesada, es la pobre. Mira que se lo tengo dicho, pues nada, no hay manera. Siempre la deja puesta. ¿Quién? Mi mujer, con la gentuza que anda suelta. Hay que estar con cien ojos. A mi madre, sin ir más lejos, en un hotel de Madrid le quitaron un collar y las gafas. No, si es que no se puede descuidar uno. Cariño, debe estar duchándose. ¡Ay, no, no! ¡Ay, espera! ¡Para! No puedo, no puedo. Si no lo digo por eso. ¿Y si no estaríamos mejor en la cama? No, no, aquí, aquí, aquí. Mi marido. ¿Tú qué? Bueno, esto, esto lo dejamos por aquí, ¿eh? Perdón. Haz algo, leches. Sí, ¿pero qué? Pues cierra la ducha, por lo menos. No, 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 que se oiga. ¿Qué, qué, 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 la ducha? La ducha, sí que se va a la ducha. Mi mujer. Hola. Ah, mira. Siéntese, siéntese. Don José Perlón, el alcalde, ya te he hablado de él. A sus pies, señora. ¿No te puedes poner algo? Perdón, estaba en la ducha. ¿Pero no ibais a visitar unos terrenos? Sí, pero como te has llevado el coche. ¿Y el del alcalde? Sí, hombre. Y nos metemos en el monte con un turismo. Chin, chin. No, no, perdón, yo prefiero un fino. Ah, bueno, eso está hecho. Es que a mí el whisky no... No. Pues fino me parece que no hay. Pero si el whisky es mano de santo para el colesterol. Sí, eso dicen. ¿Y qué hacéis aquí? No lo ves, le estoy pasando el vídeo aquí a don José. Anda, déjanos trabajar. Claro, don José quiere comprar una... La planta incineradora. Qué tonta soy. Osasuna. ¿Cómo? Osasuna, que en vasco quiere decir a la salud. Ah, es usted vasco. Bueno, de Soria. ¿Pero qué haces? ¿Qué tienes ahí? ¿Quién yo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, nada. Un trapón, un trapón. Quería limpiar los cristales. Completamente loca. Cierra esa ventana que nos vamos a helar. A siete grados bajo cero y... Pero no te ibas a duchar. Ya me he duchado. Pues cierra el agua y déjanos en paz, coño. Sí, sí, claro. Nos vemos. Ah, joder. ¿Y mi ropa? ¿Y esto qué es? Tu calentillo. ¿Y mis pantalones? ¿Y mis chaquetas? ¿Y mis zapatos? Se han caído por la ventana. Se han caído. Es que hay un alcalde que quiere comprar una planta incineradora de basuras. Ya está viendo el vídeo. Cuando se vayan, te doy un traje de mi marido y listo. ¿Qué vídeo? ¿Qué alcalde? Vicky.